Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me presié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, me amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, todo el día la estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más agaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda mala senda, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Amén. 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a desearle buena voluntad a los pobres. Amén. 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 En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, Sin duda me recesitarán hasta aquel refrán, Médico, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, y añadió, Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías para que, a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El verso de la aleluya del día de hoy fue tomado del Evangelio, de la profecía de Isaías, que el Señor dijo, se cumple en su proclamación de ella misma. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a desear buena voluntad a los pobres. Si uno se dirige a la página web de WTN, y pulsa, hace clic en la sección de radio, hay ciertos testimonios ahí. Y uno de esos testimonios es el siguiente, de una mujer llamada Margaret de Pensilvania. Dice, hace dos años viajé a Guyana, América del Sur, en un viaje misionero, con un grupo de la diócesis de Scranton. Visitamos el hospital Malachi y tuve el honor de pasar la tarde entera con un caballero de nombre Christopher. Christopher, un hombre de cincuenta y tanto, había sufrido lepra desde que tenía 11 años, no tenía dedos, le faltaba una pierna por completo, y la otra hasta la rodilla. No obstante, era un hombre lleno de alegría. Me dijo que lo primero que hace cuando se despierta es encender su radio a EWTN. Lo último que hace en la noche, lo apaga. Cuando regresé a Estados Unidos, sintonicé EWTN para aprender más acerca de mi querida fe y encontrar la alegría que conocí a Christopher. Gracias, EWTN Radio y Madre Angélica, de parte de Christopher y de parte mía. ¿Qué es que motiva a alguien a viajar desde Scranton, Pensilvania, hasta Guyana, América del Sur, y pasar tiempo con leprosos? En un nivel natural, es algo a lo que nuestra naturaleza siente rechazo. Agustín, cuando vivía en el siglo XIII, dijo que él la encontraba repugnante, pero el Señor encontró algo dentro de él que era amargo y lo volvió dulce. Así que el resto de su vida, a menudo, él solía trabajar sirviendo a los leprosos. ¿Qué es lo que motiva a una mujer a viajar desde Scranton y pasar tiempo con leprosos en América del Sur? ¿Qué es también lo que puede lograr que un hombre que le faltan los dedos de una mano, que le faltan una pierna por completo y la mitad de la otra, y describirlo como un hombre lleno de alegría? ¿Qué es lo que puede lograr que un hombre en ese estado tenga alegría? Lo que vemos aquí son flores. Me gusta usar esa imagen para referirme a la belleza de una flor. Estas son hermosas flores, pero si miramos una flor, para que esa flor florezca, tiene que tener una raíz profunda. Y no se puede simplemente cortar esa flor de su raíz. Lo hacemos porque nos gusta traerlas a casa, pero a menos que les demos agua y vitaminas, etc., rápidamente se marchitan y mueren y se convierten en algo bastante desfigurado, incluso feo. Así que vemos estos hermosos frutos de esta caridad que motivaron a esta mujer para que viaje tan lejos y trabaje con leprosos. Y vemos los frutos de los hermosos que provienen gracias a la radio y que es capaz de proveerle alegría a un hombre con tanto sufrimiento y también le provee propósito, significado a su vida. Examinemos de qué se trata la raíz. No podemos cortar esas flores de la raíz sin destruir la flor. Examinemos la civilización que disfrutamos en el occidente. Tenemos un gobierno representativo y separamos los poderes para que nadie tenga demasiada autoridad. Sabemos de lo que es capaz el hombre. Y sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que tenemos un gobierno representativo del pueblo para el pueblo, separación de poderes, libertad de cultos, libertad de conciencia, una conciencia de que cada persona humana tiene una dignidad y que tiene derechos como seres humanos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. Todas estas son hermosas flores que han nacido de una raíz muy profunda. No toda civilización, la historia humana ha disfrutado las cosas que nosotros disfrutamos. Las tomamos por seguro porque siempre las hemos conocido. Muchos de nosotros, en realidad todos nosotros que hemos vivido en Estados Unidos todas nuestras vidas, las tomamos por seguro como si siempre hubiera sido así y como si siempre fuera a ser así. Pero se trata de flores, se trata de algo mucho más profundo, de algo que no siempre ha sido disfrutado universalmente en toda la historia humana, el conocimiento de que todo el mundo tiene derechos y dignidades naturales, de que debemos tener un gobierno representativo, de que debemos tener libertad de cultos, libertad de practicar nuestra religión, libertad para poder decir la verdad. Y en el occidente vemos cierta unidad entre las naciones occidentales, obras caritativas, cuidado de la salud, una ley que está basada en la justicia y la verdad. Todas estas se tratan de flores. Y la razón por la que doy inicio de esta manera es por una charla que recientemente el arzobispo Charles Chaput ofreció en Eslovaquia. El martes pasado, el 24 de agosto, se dirigió a la Asociación de Ley Canónica en Eslovaquia y les habló acerca de cómo en Eslovaquia sabían cuál era el costo de vivir su fe cristiana. Habían vivido durante 50 años bajo el nazismo y el gobierno comunista. Conocían el costo de haber sido fieles a su fe católica. Muchos de ellos habían sufrido martirio, habían derramado sangre. Sabían de cómo era vivir bajo ese tipo de represión. Pero él dijo, muchos católicos en los Estados Unidos y Europa Occidental hoy en día simplemente no entienden esos costos ni tampoco parece que les importa. Y como resultado, muchos son indiferentes al proceso en nuestros países que a los científicos sociales les gusta llamar secularización, pero en realidad involucra repudiar las raíces cristianas, nuestras raíces cristianas y el alma de nuestra civilización. Que nuestros fundadores fueron aquellos que un pueblo libre no puede permanecer libre sin una fe religiosa. y que las virtudes que fomentan esa virtud no tienen deseo de tener una vida secularizada radicalmente. Quieren garantizar a los ciudadanos la libertad de vivir sus vidas públicas y vigorosamente y que sus convicciones religiosas den frutos bajo las sombras de una sociedad justa. y citó a aquel célebre francés que viajó a Estados Unidos a comienzos de los 1800 a Alexis de Tocqueville en su libro Democracia en América. Y aquí es lo que escribió, el despotismo puede vivir sin fe, pero la libertad no. ¿Qué se ha de hacer con un pueblo que es su propio amo si no es obediente a Dios? Así que vivimos hoy en día los obispos de Chaput indicó estamos enfrentando una visión política agresivamente secular. Vimos que la época de la ilustración dio como fruto grandes libertades, pero este mundo hoy en día aunque su lenguaje sea más suave y sus intenciones parezcan más amistosas, la corriente subterránea nos quiere alejar de Dios, quiere convertirlo en un mundo en donde los hombres y mujeres vivan para sí mismos, dirigidos a sí mismos, tratando de satisfacer sus propios deseos egoístas. así que en nuestro propio país los Estados Unidos en donde el 80% de las personas son cristianas vemos hoy en día cada vez más cómo la iglesia se le trata de dictar cómo ha de obrar prácticas que pueden llevar a la destrucción del cristianismo. Hay esfuerzos para criminalizar ciertas creencias cristianas como si fueran crímenes de odio. Se busca eliminar el simbolismo cristiano de nuestras vidas. En Europa vemos cierto rechazo abierto hacia el catolicismo. Uno de los políticos católicos más conocidos fue negado membresía en el Parlamento Europeo por sus creencias católicas. Dice verdaderamente existen dos grandes mentiras que están siendo propagadas hoy en día que las ideas tienen consecuencias y que las malas ideas tienen malas consecuencias. Así que aquí tenemos las dos grandes mentiras que están siendo propagadas hoy en día primero y el cristianismo tuvo una importancia relativamente menor en el desarrollo del occidente cuando miramos el desarrollo del occidente en nuestra cultura y todas estas cosas que disfrutamos esas flores que he mencionado al comienzo negar esta es la gran mentira negar que el cristianismo fue lo que edificó eso el cristianismo fue la raíz que permitió que florecieran todas estas hermosas flores la segunda mentira dice él es que nuestros valores en instituciones occidentales pueden ser sostenidos sin una base de principios católicos si decimos ya no necesitamos nuestros principios cristianos morales y decimos si pensamos que nuestras instituciones pueden sobrevivir que la libertad puede sobrevivir lo que vamos a ver es que la única manera el único lugar donde nos va a llevar es a una represión cada vez mayor el archbishop Chaput indicó que la iglesia debe nombrar y luchar contra estas mentiras ser europeo o estadounidense significa ser heredero a un síntesis cristiano profundo de la filosofía y arte griego la ley romana y verdad bíblica esta síntesis causó el humanismo cristiano que edificó la civilización occidental recordemos a Dietrich von Hofer el luterano alemán que escribió lo siguiente antes de su arresto en 1943 por los gestapo nazis la unidad del occidente no es una idea sino una realidad histórica de la cual la única base es Cristo nuestras sociedades en el occidente son cristianas de nacimiento y su supervivencia depende de la supervivencia de los valores cristianos nuestros principios centrales y instituciones políticas están basados en gran parte en la moralidad del evangelio y la visión cristiana del hombre gobierno estamos hablando no solamente de la teología cristiana o de ideas religiosas sino estamos hablando del anclaje de nuestra sociedad gobierno representativo la separación de los poderes libertad de culto y conciencia y más importante que nada la dignidad de la persona humana esta verdad acerca de la unidad esencial del occidente tiene corolario como von Hofer también indicó si quitamos a Cristo quitamos la única base confiable de nuestras instituciones y nuestra manera de vida San Pablo entendió esto así que tan profundamente que dijo he determinado que no voy a hablar de nada sino Cristo crucificado lo escuchamos en la primera lectura de hoy Él es fuente de unidad y nuestra fe cristiana es esa raíz que ha permitido que nazcan estas hermosas flores que podemos disfrutar y que tomamos por seguro hoy en día y permitimos que nos las quiten por este movimiento tan poderoso de secularización tal vez porque nunca hemos sentido lo que se siente vivir bajo la represión no sabemos lo que verdaderamente nos están quitando las mismas bases de todas estas flores que disfrutamos en el nombre de la tolerancia hemos llegado a tolerar la intolerancia más cruel el respeto de las demás culturas viene a dictar viene a socavar el respeto por lo nuestro el relativismo es ahora la religión civil y la filosofía pública del occidente el relativismo y aquí cita al filósofo social de los 60's un estadounidense la única manera el único camino por el cual lleva el relativismo al final es hacia el totaliteranismo el exobispo Chaput indicó como podemos ver también que la sociedad misma sin esta base moral del evangelio dice no hay ninguna razón lógica utilitariana por la cual la sociedad debe respetar los derechos de la persona humana hay menos razón incluso para reconocer los derechos de aquellos cuyas vidas imponen cargas a otros como lo es el caso con el niño en el vientre el enfermo de muerte o el discapacitado permanente si vamos a diseñar las cosas para que la sociedad funcione uno diría fríamente que hay que deshacerse de aquellos que son débiles aquellos que imponen cargas sobre la sociedad no hay razón a menos que uno tenga una base moral sobre principios cristianos morales para reconocer la dignidad incluso de los más débiles incluso de los leprosos en América del Sur que no tienen dedos o pies podemos reconocer esa dignidad pero si uno separa a Dios y de eso se trata ese movimiento remover a Dios de nuestra sociedad entonces a donde va a dirigirse la sociedad no hay ninguna otra razón para que defiendan la dignidad de la persona y continúa diciendo de que se trata el aborto legal sino una forma de violencia íntima que se reviste de democracia la voluntad de la fuerza de la fuerza la voluntad de imponer la voluntad del más fuerte recibe la aprobación para matar al débil ahí es donde nos dirigimos en el occidente hoy en día en 1960 Richard Weaver un erudito americano escribió es completamente convencido que el relativismo eventualmente ha de llevar hacia un régimen de fuerza la tentación en toda época de la iglesia ha sido tratar de llevarse bien con César y es muy cierto la Biblia nos dice que hemos de orar y respetar a nuestros líderes hemos de tener un amor saludable por nuestro país al cual llamamos hogar pero no podemos darle al César lo que le pertenece a Dios primero tenemos que obedecer a Dios las obligaciones de la autoridad política siempre vienen después segundas no podemos colaborar con el mal sin gradualmente convertirnos mal en nosotros mismos esta es la lección más difícil del siglo XX y es una lección que espero hayamos aprendido luego concluye el mundo urgentemente necesita un volver a despertar de la iglesia en nuestras acciones y en nuestras testimonio público y privado el mundo necesita que cada uno de nosotros llegue a una experiencia más profunda de nuestro Señor resucitado en la compañía de nuestros compañeros creyentes en la relación del occidente depende grandemente en nuestra fidelidad a Jesucristo y su iglesia necesitamos creer verdaderamente lo que decimos y creemos luego tenemos que probarlo por medio del testimonio de nuestras vidas tenemos que estar tan convencidos de la verdad del credo que estemos encendidos para vivir estas verdades y defender estas verdades incluso hasta el extremo de nuestra propia incomodidad y sufrimiento somos embajadores de Dios vivo ante un mundo que está a punto de olvidarlo nuestra obra es volver real a Dios ser el rostro de su amor prediquemos a Jesucristo con toda la energía de nuestras vidas y apoyémonos unos a otros cualquiera sea el costo para que cuando rendamos cuentas al Señor hemos de ser contados entre los fieles y valientes y no entre los cobardes e infieles y aquellos que han comprometido hasta que no ha quedado nada de sus convicciones o aquellos que se han quedado callados cuando debían haber dicho las palabras apropiadas en el momento apropiado es un mensaje muy poderoso para todos nosotros y hemos de verdaderamente escucharlo todos tenemos una parte que jugar para restaurar para mantener vivas esas hermosas flores que disfrutamos en algunos lugares están marchitando y muriendo porque están siendo desconectadas de sus raíces la raíz de nuestra heredad cristiana el Cristo el Cristo crucificado eso es lo que ha logrado que tengamos estas hermosas flores para disfrutarlas que nunca nos quedemos sin ellas que cada uno de nosotros tenga el coraje para defenderlas de la cualquier manera que el Señor quiera usarnos para defender nuestra sociedad para que estas hermosas flores puedan seguir floreciendo durante generaciones futuras las hermosas las hermosas y las hermosas y las hermosas